Música Hoy estamos acá en La Llave, en el jardincito, el vagoncito de ilusiones Bueno, este es un proyecto que surge en realidad, un trabajo institucional que hace el Luna de Caramelo el jardín que está en Pueblo Diamante, el CEO, que contiene más de 100 niños en un trabajo con la Biblioteca Popular Francisco Peñasco el cual nos ofrece un espacio para poder trabajar con un invernadero el cual también trabajamos con INTA, si se suma INTA, Francisco Peñasco y el jardincito el cual se hace, bueno, junto con el área de educación, se crea un proyecto de poder crear plantines junto con capacitaciones, siembra de plantines con capacitaciones para los diferentes CEOs y todo lo que son las huertas educativas de los 26 CEOs que hay en todo San Rafael tanto con huertas educativas como por ahí con otro tipo de huertas que por ahí no tienen los espacios, los jardines del centro no cuentan con espacio físico de tierra le hacen huertas en cajones, pero la mayoría tienen todos proyectos de huerta y de agroecología el proyecto se hizo mucho más grande en todo lo que es pandemia porque bueno, a través de la pandemia pudimos llegar más a las familias, más a las huertas familiares entonces en el centro se trabaja todo lo que es la huerta en la casa, en las macetas, en el hogar por eso la idea era poder este año, ese proyecto tan lindo del invernadero de plantines que el año pasado se repartieron más de 7.000 plantines a diferentes instituciones poder llegar más a los distritos, poder llegar con más capacitaciones a las familias porque sí, se capacitó mucho a las docentes, a las directores del año pasado dentro del invernadero que contamos con diferentes capacitadores por parte del INTA todas las semanas se capacitaban las chicas la idea era poder llegar a las huertas familiares por eso la idea es poder salir a diferentes jardines bueno, hoy nos tocó un día re lindo en la llave que nos están esperando las familias para poder capacitarlas y las acompañamos desde la parte de maternal con obras de títeres, con cuentos, con libros para pintar para trabajar con todo lo que es las salas de tres y las intenciones como la solución no eso tá que de Gracias.